En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, este pueblo digno hoy se ha levantado, saludamos a sus autoridades, a sus dirigentes, que la apotexia huiracocha los bendiga. Vengo llegando desde Apurímac, hemos estado en diferente lucha. El Perú es como este puño, debemos estar unidos. Hace poco, Pichanaki ha hecho retroceder a Plus Petrol, a las transnacionales y al Estado peruano. Hace poco, el pueblo de Andahuaylas, Apurímac, ha hecho retroceder a Electro-Sureste. Y ha hecho que haya una rebaja a nivel nacional, lo que es la energía eléctrica. Eso es cuando el pueblo está unido. La minería no es malo. Hasta la vía de mi correa sale de la minería. Pero hay que saber dónde se hace la minería. No se puede hacer la minería en cualquier lugar. En lugares agrícolas como esta, como Cucachacra y la minería que quieren hacer a 600 metros de nuestro río, de nuestras aguas, simplemente la minería innovar. El 70% de nuestro cuerpo es yacu, es agua. Por tanto, el agua es vida. El agua no se contamina. Por eso nosotros hemos venido a solidarizarnos, a respaldar y apoyar este paro justo de este pueblo. De este pueblo ha sufrido. Y llamamos desde aquí al gobierno de Ollanta Humala. En vez que invierta en la minería, que invierta en el agro, que invierta en la agricultura. Porque este pueblo vive de su agricultura. Las grandes ciudades. ¿De qué se alimentan, mis hermanos? ¿De qué se alimentan? ¿Acaso no se alimentan del esfuerzo, de las lágrimas del agricultor? Entonces, ¿por qué carajo nos reprimen? ¿Por qué nos reprimen? No queremos represión. Y llamamos a reflexión a estos dos policías y a muchos más, que son hijos de campesinos, hijos de obreros. Como decía Simón Bolívar, maldito aquel soldado que apunta el bucil a su pueblo. Y ahora nosotros le hicimos a estos dos soldados, a estos dos policías y a otros policías más, le hicimos. Maldito el soldado, el superficial que apunta el bucil a su raza, a su lengua, a su etnia, a su clase social. Queridos hermanos, nosotros estamos con ustedes hasta el final. No podemos dar paso atrás. Siempre adelante compañeros y compañeras. Siga adelante. Queridos conciudadanos, la minera de la Purima, en las Bambas, la minera de la Purima, en la Bamba, paz no solamente contamina el medio ambiente, no solamente tiene la irresponsabilidad social en el tema laboral, por ejemplo, sino también trae delincuencia, trae prostitución, trae el mal vivir, porque los trabajadores que contratan, que vienen de Lima o de otros lugares, lo que hacen es traer un modo de vida desordenado y malogran nuestra cultura del buen vivir, el suma causa, que todavía mantenemos en nuestra esencia, por eso debemos decir no a la minería acá, en esta parte del Perú. Muchas gracias por escucharme.